Hola, muy buenas. ¿Cómo van? Cibernautas, Autobots y toda la flora y fauna que anda dando vueltas por ahí. Como siempre digo, hoy les voy a hacer otro videíto de estos que son rápidos, concisos, al hilo, porque no requiere de mucho más que esto. Es Citroën, Berlingo, creo que hasta el año 2009 me parecería, si no mal no recuerdo, son todas iguales. Entonces, por ahí hay algún que otro modelo que lo daría el filtro, ¿sí? Pero bueno, acá yo ya lo tengo, el nuevito, como siempre, que en auspicia Vega, y es el AKX1430 de Begon. Muy buenos filtros, muy buenos filtros. Yo los uso siempre. Es fácil, como siempre, mucha agilidad, que yo no la tengo, pero vos la vas a tener que tener, sí o sí, porque hay que meterse ahí abajo, y hacer así, retorcerse. De este lado, en este caso, bueno, también tuve que cambiar la resistencia del forzador, porque no andaba. Acuérdense que estas, igual que las Peugeot, la Partner, igual que el Peugeot 206, y toda la línea de Peugeot, tienen resistencia electrónica. Y está, ¿dónde? En el mismo motor. Pero el proceso es más o menos parecido. Se tiran acá abajo, ¿sí? Acá tenemos esto. Esta tapa viene acá, viene con un clip acá y un clip allá. ¿Sí? Un clip plástico, de estos así, comunes. ¿Sí? Ahora, lo sacamos, o con un sacaclip que yo tengo, si sos más profesional, y si no, con un paleta, o si no, simplemente tirando. Ahora sí, cuando tirás, ojo, tenés que agarrar los dos lados, lo más parejo posible, y tirar despacito, ¿sí? Bueno, no es lo recomendable, pero a veces es lo único que hay. Acá tenemos el forzador, tiene tres tornillos, uno, dos y tres por acá. Con esos tres tornillos los sacamos, tiene esta ficha, que simplemente está conectada a presión. Son cuatro cables, un positivo, un negativo, y los otros dos son el control de velocidad a través de resistencia. La sacamos, y luego, para desarmarlo, tiene un tornillito acá, ¿sí? Que con ese solo tornillito, ya desarmamos el motor, siempre y cuando, primero tenemos que sacar esta ficha de este cable que viene junto con el motor. Sacamos este de acá, sacamos el positivo, y ya lo tenemos fuera. Una vez afuera, le cambiamos, tiene dos tornillos para la resistencia. Se van a dar cuenta, porque es un pendocho. A ver si se los puedo mostrar, ya se los voy a mostrar. Es así. Este es el regulador, ¿sí? El variador de la resistencia. Que no es una resistencia, como yo siempre les dije. Tengo otro video, ¿dónde? Les explico cómo probar esto, ¿sí? Cómo se prueba. Tengo otro, y búsquenlo en el canal, en Todo Automotor San Martín de los Andes. Cómo probarlo para descartar que no sea otra cosa, ¿sí? O sea, siempre que vienen con un problema, no me anda el forzador, no tengo calefacción. Lo primero que tenemos que desconfiar es de la resistencia, ¿sí? Luego, del mismo forzador. Por último, el comando. Porque algunos me preguntan, pero el comando, el comando es lo último que se ve. Lo último, primero fusible, después resistencia, después forzador. Y después lo último, 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 como se ve, ahí el comando, ¿sí? Pero antes que eso hay un montón de cosas. Este, acá, bueno, acá ya anduvo la mano del hombre, ¿sí? Acá anduvo la mano del Homo Sapiens. Bueno, más que Homo Sapiens, Neanderthal. Que le cambiaron los huevos fritos, que son transistores. Le digo huevos fritos porque en una época alguien decía, hay que cambiar los huevos fritos, los huevos fritos. Parece un huevo frito, pero es todo metálico. Es un transistor, ¿sí? Un transistor de potencia. En realidad, lleva dos y regula a través de esos transistores. Y se refresca, como todas las resistencias de forzadores, con el mismo forzador. Se la cambiás y arriba del chirroma te fuiste andando, qué sé yo. Desde ya que aprovechás para limpiar y cambiar el filtro de cabina, como voy a hacer ahora. Arrancamos con el filtro de cabina. Y te expliqué, de llapa, cómo hacer andar el forzador. Esto, ni en Harvard, ¿sí? Acá tenemos la tapa. Esto se corre simplemente a presión, ¿sí? Se corre hacia acá y se viene así, ¿sí? La dejamos ahí, cachamos. Por lo general, a veces están trabados, porque como tienen tanta mugre, hojas y cosas, se traban. Ahí viene, 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 viene. Mirá, mirá cómo está. Nerro, negro, negro. Así que, mirá. Mirá. Mirá cómo está. Hachopelot. Esto te lo chupás y te tragás, como siempre. Ahora son más cantidad de ácaros. Son 2.250.358. Estos días son de mucho, como es, mucho filtro, mucho aire acondicionado, porque hace mucho calor en el verano, todo el mundo quiere aire acondicionado. Acá te ve la diferencia. Viejo, todo sucio, nuevo. Viejo, todo sucio y nuevo. Entonces, lo ponemos de vuelta en la posición que lo encontramos. Ponemos la tapa, acuérdense que va deslizándose. Ponemos la tapita de vuelta, no perdemos nada. Todos los tornillos tienen que estar en su lugar. Y te fuiste. Y volvés a tener aire acondicionado. Limpio. Fresco. Sin ácaros. Sin extremófilos. Y sin polen y hongos que atacan el sistema nervioso. Así que, nos vemos hasta la próxima. Y los dejo con las flores y las plantas arriba de archirrón. Continuelo. Y los dejo con las frias.